Nena, ya tú lo sabes Que me gusta tu piel de chocolate Dulce cacao, que ni lo sabe Como tú, nena, no hay nadie Nena, ya tú lo sabes Que me gusta tu piel de chocolate Dulce cacao, que ni lo sabe Como tú, nena, no hay nadie Y a mí me gusta como ella sube la escalera Y a mí me gusta como pinta la pared de afuera La pintura de aceite no es de agua y como quiera pega Cuando la pongo en la mesa como quiera ella niquea She said she won't let go All that she wanna go She said she won't let go All that she wanna go Nena, ya tú lo sabes Que me gusta tu piel de chocolate Dulce cacao, que ni lo sabe Como tú, nena, no hay nadie Nena, ya tú lo sabes Que me gusta tu piel de chocolate Dulce cacao, que ni lo sabe Como tú, nena, no hay nadie Ella me tiene probando todos los sabores Como el helatero o guante de cliente Va a saber, como sabe Eh, y ella me dice que soy el único que tengo La llave, eh, de su compañía Eh, pero que mentira, eh Y todavía sigo trabajando en su compañía Todos estos años, estoy buscando mi pensión Eh, estoy buscando mi pensión Eh Aunque ella no pueda trabajar En que sea quincena No tengo que cobrar Aunque ella no pueda trabajar En que sea quincena Nena, ya tú lo sabes Que me gusta tu piel de chocolate Dulce cacao, nena, no hay nadie Como tú, nena, no hay nadie Nena, ya tú lo sabes Que me gusta tu piel de chocolate Dulce cacao, nena, no hay nadie Como tú, nena, no hay nadie Aunque tú, nena, no hay nadie Aunque tú, nena, no hay nadie Como tú, nena Gracias por ver el video.